Políticos, académicos, investigadores y organizaciones civiles participaron en la XIV Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas para discutir estrategias alternativas a la llamada guerra contra el narcotráfico en Argentina. El auditorio del Congreso fue la sede del encuentro de la organización no gubernamental dedicada a estudiar los problemas de las drogas. Se debatieron temas como los programas de reducción de daños que aplican en diferentes países para amortiguar los efectos del consumo de drogas ilegales entre los adictos. La conferencia sirvió, además, para promover la campaña internacional Acompañe No Castigue, que se realiza de manera simultánea en 150 ciudades del mundo para promover mejores políticas de drogas que prioricen la salud pública y los derechos humanos. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.